Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Sí, señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? Y arrancamos esta emisión con un aplauso del público que nos acompaña en esta noche. Muchas gracias por venir. Saludamos a nuestros televidentes, al equipo de producción, a las personas que participan a través de las redes sociales y en Twitter usando el hashtag ¿Qué ha pasado? Les contamos que hoy tendremos madre e hijo en nuestro programa. Sin antecedente en este programa, madre e hijo. Madre e hijo, por primera vez en ¿Qué ha pasado? Claro, claro. Sí, sí, Chicho, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Y ya conocías a nuestros invitados, ¿cierto? Sí, claro que sí, sí los conozco. Rosy y Andrés. Rosy y Andrés, por mi bella profesión me permitió conocerlos. ¿El modelaje? No. Tienen una muy bella historia. Muy bien. Son muy buenos invitados. Ya en minutos estarán aquí con nosotros. Para empezar, vamos a hablar de la primera tendencia del día. El modelaje. Sí, sí. Señor. El modelaje. El modelaje, no. Pues que vos estás en ese proceso. Sí, pero todavía no. Todavía no. Ayer lo vimos, estás haciendo notas, VTRs, donde mostras a la gente que sí vas a poder tomarte unas fotos como modelo, entonces... Y posiblemente algunas pasarelas, el invitado de hoy también le vamos a decir. Vamos a ver si contamos con el visto bueno de nuestro invitado. Muy bien, tendencia del día. Alerta naranja. Alerta naranja. El área metropolitana del Valle de Aburrá, que es quien agremia los 10 municipios del Valle de Aburrá, incluido en Vigado, porque ya en Vigado hace parte del área metropolitana, declaró una alerta naranja y es tener unos cuidados por la calidad del aire. No es la mejor la calidad del aire, entonces se disminuyen, le recomiendan a los colegios disminuir las actividades al aire libre de los estudiantes para que no tengan afectaciones pulmonares. Pero hablábamos ahora que las lluvias de esta tarde pudieron mermar un poco esa alerta naranja. Sin embargo, sin embargo, la alerta sigue en pie. Y todas las noches y todas las mañanas ustedes pueden consultar en las redes sociales del área metropolitana y ellos van a estar monitoreando la calidad del aire en toda la región. Aire. Aire. Palabra difícil para tu dicción. Sí, Chicho ya lo ha confesado en múltiples ocasiones que tiene problemas con la R. La calidad del aire. Y con la autoridad. Y con el aire. Y con el aire. La calidad del aire la pueden monitorear, la pueden mirar el monitoreo que hace el área metropolitana. Muy bien. De eso se trata esa tendencia. Esa tendencia en el día de hoy. Y queremos mostrar un tuit que nos escribió anoche Juan de Suárez 83, que es asiduo televidente de qué ha pasado. Ayer estuvimos con Chelo, cantante, modelo, y escribió lo siguiente. Aquí está el tuit. Como todas las noches, conectado a qué ha pasado por arroba telemedellín y nos menciona a nosotros. Y le agradecemos a Juan David porque nos acompaña, escribe mucho y los invitamos a ver a que participen a través del hashtag qué ha pasado en la noche de hoy. Me acordé, Diego Andrés, yo que tengo mala memoria. Yo sé. Le han mandado un abrazo. ¿Libia? Sí, le voy a dar un abrazo. Salga que le voy a dar un abrazo. Bueno, digamos que vos sos Libia. Sí, yo soy Libia. Ay, Peña. Hola. Doña Libia, muchas gracias. Le mando un pico. Le mando, le doy un pico. Sí, doña Libia. Doña Libia, le cumplí. Ve, abrazo y beso a Diego Andrés. Y un aplauso para doña Libia, por favor. Doña Libia, doña Libia es una señora que me encontré en el supermercado esta semana y dice que nos ve todos los días y que si por favor le da un abrazo y un beso a Peña, ahí está. Doña Libia, un abrazo para usted. Y como continuamos con los saludos, ya que está este saludo para Libia, Libia también al Padre César y al Padre Darío. Nos ven. Ah, y padres. Ellos nos ven. Y a Nelson Euskiano, compañero de trabajo que está cumpliendo años hoy. ¿Ah, sí hoy? Sí, sí, señor. Ah, feliz cumpleaños. Bueno, sin más preámbulo, señoras y señores, recibamos a nuestros invitados de la noche hoy, como lo dijimos, madre e hijo aquí en ¿Qué ha pasado? ¿No es padres e hijos? Ah, bueno, tuvimos un capítulo de padres e hijos, pero no había madre en ese capítulo. Entonces, madre e hijo aquí en ¿Qué ha pasado? Ellos son Rosy y Andrés. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Cómo estás? Rosy. Don Andrés, tomen asiento. Bueno, resulta que ellos están acá por un motivo, aparte del familiar, también profesional, ¿cierto? Tú dices, costurera, mucho honor, ¿cierto, Rosy? 45 años cosiendo. Empezaste desde adolescente. Sí. Desde adolescente. Y Andrés... Diseñador. Diseñador. Diseñador, pupilo de... Pupilo, él te acompañaba desde pequeñito. Bueno, no moleste, tome ahí unos retazos. Y el retazito, y haga los reinados, y el vestidito. Y en la ceja tuvimos un reinado, y él tenía 14 años. Hizo los diseños, y lo hicimos haga de cuenta cartagena. ¿A los cuántos años? 14. A los 14 diseñaste. Sí, empezaba como hacer cositas así. Bueno, pero inicialmente no quería ser diseñador, ¿cierto? Médico forense. ¿Ah, sí? ¿Médico forense? Muy afines, o sea, muy afín por Don Andrés. Sí, tenía como esa fascinación por esa carrera, pero literalmente lo que hacía aparte era ilustrar. O sea, nunca fui bueno como para las matemáticas, y lo que hacía en el colegio era que ilustraba mucho y hacía cambios de los exámenes de matemáticas por los figurines. Ah. Entonces, fue que pasé en el bachillerato. Unos perocanje, bien. Sí, sí, sí. Es una mentalidad empresarial. Sí, desde pequeño. Así hacía, y yo creo que la semillita estaba ahí, y se fue regando, la fue regando ella, y ya es el fruto que dio hoy. Pero no le tenía miedo a las agujas que tú manejabas. Él le tenía miedo a las otras agujas. No, sí, él veía una aguja y le dije, yo, usted no va a ser médico forense. Entonces, ya empezó así con la moda y a dibujar. Entonces, lo entré a una universidad que era... Una academia. Una academia. Sí. Cuando me dijo el profesor de allá, me dijo, su hijo no es para que esté aquí, su hijo es para que esté en la colegiatura. Y yo, ah, hijo de madre. Y yo, bueno, cuando mi hijo no viene, manda al amiguito. Porque yo coso en máquina de pedal. Sí. Cuando mi mamá me regaló la máquina, costó 5,000 pesos. La Singer. Sí, y todavía coso en ella, sí. Es la misma. La misma, todavía soy en la misma. Eso es alemán. Yo no sé. Pues qué calidad, ¿no? Sí. Entonces, yo me puse una meta y yo, hijo de madre, yo lo voy a entrar a la colegiatura. Bueno, lo entré. Estamos hablando de qué año. Eso fue aproximadamente, o sea, en el 2008, más o menos 2002. 2002. Más o menos. Además, usted con que yo, pere, yo le digo adiós al mono. Yo, con el mono de arriba, él me va a ayudar. Pere, verás que él me va a ayudar. Y empecé. Me lo sacaban del salón, porque yo me demoraba para pagar. Entonces, yo llegaba allá. Donde el rector y yo, ay, vea, no me lo saqué, vea. Yo soy como la justicia, cogeo, pero llego, vea, no me lo saqué. ¿Y qué le decían cuando entró a estudiar allá? Diga. ¿De qué tanto? Ay, que no, que sonarapapores, que él está en el lugar equivocado. Ah, ¿se la montaron a Andrés? Sí. Había una compañerita que era, no se me olvide, es que, hello. Es que está en el lugar equivocado. Yo, no, usted no está en el lugar equivocado, porque, vea, yo tengo estas manos. Ay. Y Dios es grande. Y he hecho pedal. Esa compañerita se tuvo que tragar las palabras. Sí, señor. Se tuvo que tragar las palabras. Porque después de salir de esta carrera, vean, por ejemplo, lo que ha hecho Andrés. Aquí tenemos una foto. Diseñarle a este personaje, a Ariadna Gutiérrez, ni más ni menos. No, ya, y ya, esta semana tuvimos otra noticia muy chévere, que fue muy gratificante, que fue poder ver que Beyoncé por todo algo de nosotros. Ah, sí. Es que veamos la foto que sigue. Bueno, no solo Ariadna Gutiérrez, veamos la foto. Ah, también con Nicky Jam. Nicky Jam, en su matrimonio. Sí. ¿Me enseñaste a los dos? A los dos. A ella le hicimos tres vestidos y a él dos. Y veamos la siguiente foto, que fue de lo que acaba de hablar Andrés. Que... ¡Un aplauso! ¿Y cómo era? Hello. Hello. Sí. Qué bien. ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste, bueno, todo este esfuerzo y todo lo que he hecho, pues, se está proyectando? ¿Cuándo pasó qué? ¿Alguna pasarela? Sí, han sido muchos momentos. Han sido muchos momentos que creo que han alimentado. Y me he sentido muy agradecido con Dios. Las dos tiendas que abrimos, o sea, solamente tenemos una en el momento, pero tuvimos primero una más pequeña y luego esta. Y para mí yo creo que fue lo más emblemático fue la pasarela de la Alcaldía de Medellín hace dos años, que fue en Colombia Moda, que fue la primera que tuvimos oficial y mostrar Medellín, poder hablar de nuestra ciudad y poder mostrar nuestro universo en una pasarela, literalmente como lo pensábamos, como lo soñamos, como lo imaginamos. Y creo que han sido como los momentos más emotivos, creo que han sido como los que más me han movido el piso. ¿Esa pasarela fue la que cerró Alejandra Scárate? No, esa fue la siguiente. ¿Esa fue la que? Que fue la siguiente, sí, que fue la de la Alcaldía de Medellín con el concurso de Épica, que quedamos entre las empresas que había en Medellín participando en ese momento el número uno. Entonces el premio en sí era como la pasarela. Cuando uno estudia diseño, pues yo también soy diseñador, pero no de moda, sino gráfico, uno se tiene que mentalizar para saber que tiene que trasnochar mucho. A lo prepago, mi hijo, ¿no le gustó al cliente? Toda la noche. ¿Seguro? ¿O yo era prepago? No, todavía. ¿Prepago fashion? Sí. ¿Prepago fashion? ¿Quién es más duro, bueno, más bueno, o el que tiene más resistencia para el trasnocho? ¿Esa? Sí, Rosy. Ha pasado cuatro días. ¿Cuatro días derecho? De hecho, una vez fue un pelado, iba con el compañerito, y yo me miraba, me miraba, cuando un día llegó, yo llegaba cuatro días sin dormir, y llegó y me dijo, es que, doña Rosa, usted se deja tomar unas fotos, ella se va en la Universidad de Antioquia, que yo necesito hacer una tarea. Y yo, ah, bueno, hágale. Ese día, yo ya cuatro días sin dormir, él llegó, yo aparecía como con una traba, yo casi, entonces, dijo, le voy a tomar la foto, y yo, no, y no, porque, no, así como está, con la cola, hasta con la saco al revés. Listo, en la máquina, así, tan, bueno, me tomó las fotos. Cuando un día no hay clientes, que, ay, tan pinchada, en la gente de la Universidad de Antioquia, y yo, en la gente de la Universidad de Antioquia. Yo no autoricé esas cosas. Y el pelado se ganó una maestría con la foto mía. Él se fue por todo Antioquia, hizo fotos en el eje cafetero, unas fotos divinas. La gente así, cogiendo el café, y ganó la mía. Sí. Yo creo que por el saco al revés, y por el eje trarnocho. Así con la aguja, se ve la aguja, lo más de lindo y el hilo, y la máquina. Y tengo las fotos así, grandes. Pero es que Rosy tiene la fama de ser fotogénica, y también tiene una faceta de modelo. Ay, yo también fui modelo, mi amor. Aquí tenemos la prueba, aquí está. Yo también fui modelo. No, y yo en mi tiempo también fui modelo. Sí, sí. ¿Se acuerda? Cuando las medias, Richie, con esa, con la, con esa, ay, esta muchacha. ¿Qué le fue la onda? No, 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 espere, yo les digo. Ella la expuesta a un periodista, ¿no? No, era la esposa de otro señor. Pero sí, la esposa de alguien. Virginia Vallejo. Virginia Vallejo. Virginia Vallejo. Con ella. Ahí está Jerry que nos dijo, Virginia Vallejo. Ah, sí, sí, con ella. Y sí, yo también tuve 15. Ay, no sé qué creer. Pero lo que hablamos es que los trasnochos, Rosy, era haciendo tareas de diseño. Es que yo le pagué a la universidad punta de tareas. De los compañeros. De los compañeros. Ay. Porque ellos diseñan, pero necesitan materializar ese diseño. Y ahí llegaban. Y ahí llegabas tú. Me inspiré en una naranja. Sí. En una guanaban. Y yo, hijo de madre. Yo, ay, que me diga, que me diga, que me diga. Y coja, si usted era los trabajadores. Tengo unos trabajos muy lindos. El diseño más loco que te llegó. Ay. Y el más loco tuyo, sí, de los primeros semestres donde es tanta conceptualización. Es que en realidad lo que hacíamos era más concepto en la universidad porque ahí no había nada comercial. Era como explotar realmente la creatividad. Y de pronto uno de los más locos pudo haber sido en segundo semestre que tengo una fascinación por el reality de RuPaul. Ah, sí. Y realmente lo identifiqué en segundo semestre. Hice algo inspirado en el maquillaje de los drag queens y fue algo demasiado exagerado y algo demasiado profundo porque fue indagar en ese mundo. Te estoy hablando casi de más de 10 años. En ese tiempo el mundo gay era todo muy reservado. Entonces ir, investigar, conseguir el drag queen, ver todo. Era muy difícil de lograrlo. Y fue un proyecto muy bueno, pero en sí fue creo que los más locos. Sí. ¿Y cuando la dana? Sí. Ay. Y supongo que muchos allá como que se... ¿Y lo echaron al chaco? Sí, o sea, realmente pues porque yo siempre hay más... Transgresor. Sí, era el que más... El del escándalo, el que llevaba el travesti que parecía a una mujer a desfilar, el que llevaba las modelos en limusina, el que escogía temas muy emblemáticos o de mucha discordia en ese momento. Entonces creo que fue lo que más generó expectativa. Y antes del corte, Rosy, ¿el encargo o el trabajo más demente y difícil que te tocó hacer? Me tocó hacer un chaleco como en alambre. Y una falda y un corsé en las cosas de esas mecedoras en el... En mimbre. En mimbre. Dios. Y vea lo que me pasó. Estuve en Nueva York. En ese... ¿Cómo se llama? En la exposición del Met. Y vi todas las texturas que yo hacía en mi casa. Por ejemplo, a él le hice un vestido de látex. Apunta a licuadora. Trán en la sala. ¡Sí! Y allá lo vi en una máquina toda moderna. Y yo, ¡ay, vea! Otro de pitillo. Y allá en una máquina. Todo lo que yo hago yo, pero manual. Muy bien. Aquí en la televisión hay un elemento que se usa mucho, que es la cinta masking. ¿Alguien me puede pasar una, por favor? Rápido. Ah, aquí hay una. Sí, sí, esta es una cinta masking. Sirve para todo. Deberían hacer uniformes de cinta masking para los empleados de televisión. Sería un reto. Sí, con eso. Con esto, aquí está. No lo duden, yo se lo hago. Termina este programa nosotros ya con nuestros uniformes de cinta masking. Vamos a un corte. Ya regresamos con Rosy y con Andrés. Un aplauso para ellos, por favor. Ya regresamos. Continuamos en ¿Qué ha pasado? Recuerden enviar sus mensajes, saludos, inquietudes y observaciones usando el numeral ¿Qué ha pasado? Esta es la cinta masking o desmascarar un elemento esencial en la televisión, al menos en la televisión local. Se usa mucho para pegar cables, bases, micrófonos, si de pronto se está descociendo algo, se pega con esto. Una correa. No, la correa. Una luz. Todo, o sea, la televisión es inconcebible sin la cinta masking. Y hoy estamos con Rosy y con Andrés Pajón. Se dedican al diseño de modas, a la moda. Sí, señor. A la moda. ¿Desde hace cuánto tiempo ya, Rosy? 45 años. 45 años. Bueno, hay un color que te gusta mucho, Andrés, y es el dorado, ¿no? El dorado. Desde pequeño siempre tenía como esa fijación y yo digo que si por mí fuera que corriera en mis venas de sangre dorada, no consiento nada que no sea dorado. Y siempre trato de buscar hasta en los elementos de mi casa o de mi oficina o todo, siempre lo tengo muy presente. Tienes como un pocillo dorado. Sí, lo tengo. La vajilla igual es dorada, los cubiertos son dorados. Los cubiertos son dorados. Y en la oficina saben que cuando van a servir a mí tiene que ser en algo dorado, si no. Bien, bien. Pero está bien. Sí, sí. Coherente. Sí, coherente. Con identidad. Sí, claro. Con identidad, sí, sí. Bueno, por ahí se rumora y se dice que tienes un apodo que es la matrona. ¿Es eso cierto? Sí, así me decía el de la universidad, el rector, porque es que yo iba a Carratico, yo, ay, no me lo saqué del salón. Llegaba, yo a esa universidad la pagué el triple y yo ahí veía como la justicia, yo cogeo, pero llego, mire, entonces me puso la matrona. La matrona, ajá. Pero también tiene que ver por tu temperamento. No. Porque realmente lo que en Antioquia llamaban matronas eran como esas mujeres que estaban a cargo de familias muy grandes y muy responsables. El liderazgo. Sí, entonces ella, el día de los grados, en ese tiempo nos graduamos 22 y él paró en medio de la ceremonia y dijo, yo creo que realmente todos estos diplomas son para Rosa, porque ella fue la que hizo graduar a todos estos estudiantes. Entonces, digo, ella es la matrona y la mamá de todos estos pollitos, entonces los diplomas son para ella. Aparte del color dorado, ¿qué no puede faltar en el taller de ustedes? Algo blanco, algo blanco. Igual. Y gatos. Y los gaticos. Gatos. Ah, ¿verdad? Los gatos. Que solo tenés nueve. Son humos, ah, bueno, nueve. Son en el taller, en la casa de mi mamá y en mi casa y tenemos, en la familia, tenemos criollitos y de varias. O sea, pero en su casa ustedes, ¿cuántos son? Y mamá tiene tres. Ah, mamá tiene tres gaticos. Sí, entonces, sí. Se los reparten. Sí, son repartidos. Y hay dos que son sin pelo. Son de los, ¿cómo es? Los albinos. Esfinge. Esfinge. Sí. En estos días prestamos uno para un video. Ay, lo hubieran traído. Es el video. Ay, y se deja la cosa más hermosa. Sí, es juicioso. ¿Cómo se llaman los gatos? Tritón. Tritón. ¿Y los otros? Gigi, Cocó. Copito. Cocó. ¿Cómo? Sí, Cocó. Sí, Cocó. Sí, sí, ahí están todos. Cocó, Roquito, Cristal. ¿Cómo se llama el cari cuadrado? Romeo. Romeo. Que yo les pongo a todos. Es que todos tienen sobrenombre. Bueno, les presentamos Melo y Amaro, que son nuestros perros. ¿Cómo se llama ese maniquí que utilizan en diseño que, pues, no tiene las piernas? El gabarí. Ay, el gabarí, cómo me tocó con ese gabarí. 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 Ah, bueno, a nosotros nos llama mucho la atención los maniquíes que hay acá, porque son unos maniquíes, pues, en nuestra ciudad, porque no todos son esbeltos, sino que unos son con muchas curvas, ¿no? Sí. Entonces, quisimos... Y haciendo así. Sí, o con la boca... O así. Sí, sí. Entonces, quisimos indagar por estos maniquíes, en la capital de la moda, el uso del maniquí protuberante sería ese. Aquí está la nota. Desde la capital de la moda, vamos a hablar precisamente de uno de esos elementos importantes del fashion, el maniquí voluptuoso. José Eucario, ¿hace cuánto vende maniquíes? Por ahí cuatro años. La moda del maniquí voluptuoso, o sea, con senos grandes, caderas grandes, ¿hace cuánto empezó? Hace por ahí unos dos años larguitos. ¿Le tiene de pronto algún nombre a esta chica en especial? Yesenia, Sofía y La Morenaza. La Morenaza. ¿Ustedes han llegado a trabajar algún día y han sentido algo por alguno de estos maniquíes? ¿Alguna atracción? Sí. ¿Por cuál? ¿Se ha sentido tentado a acariciar a Sofía? No. ¿Nunca? No. ¿Y de pronto algún compañero lo ha visto acariciando a Sofía? Sí. Sí, las tocan por acá. Bajan la mano. La bajan la mano, le tocan el cabello. ¿Lo ha tocado? Sí, para sacarlo, para entrarlo. ¿Pero de otra forma, digamos, un poco más romántica? No. ¿Pero le parece que está buena? Sí. Claro. ¿Cierto que sí? Sí. Todo que vea. Ey, ey. Suave. Es una dama. No, pues ya no siento. ¿Como todas las damas o solo como esa? No, solo como esa. ¿No se da sentido a atracción por un maniquí? Sí. ¿Por cuál? Por algunos femeninos y algún rostro. ¿Masculinos no? Masculinos no. ¿Hace cuánto no tenés novio? Hace aproximadamente seis, siete meses. ¿Esa soledad te ha llevado de pronto a un momento de desesperación y aprovechando que no están los compañeros? No, no, hasta el momento no. Y recuerde, si se encuentra solo, haga un deporte o métase a un curso de cocina o ahorre doscientos setenta mil pesos y hágase a un maniquí. Yo no puedo dejar solo al señor que se sintió atraído por el maniquí. Señor, yo también he pasado por uno. Es que hay uno muy bonito, señor. No se sienta mal. No lo podemos dejar solo en eso. Muchas gracias a Peña, a Peña. Hablamos de Peña. Y punto link. Ah, y punto link. Sí, punto link también. Muchas gracias. Y muchas gracias a la gente que está escribiendo en Arroba Telemedellín, numeral que ha pasado. Si ustedes escriben con numeral que ha pasado, podemos más fácil leer los mensajes para que sean entregados a sus destinatarios. ¿Hay alguna pregunta en que sea alguna idea de tener una colección dedicada o inspirada o ya hubo a Rossi? Bueno, voy a hacer como un pequeño adelanto, pero por ejemplo, hemos tenido entre las ideas y entre el contexto de lo que tenemos en la empresa, pues que es la línea de novias, que es el perfume o algo, igual que sea el nombre de mi mamá. O sea, ha sido como los momentos de que siempre hemos querido como que algo, alguna línea o alguno de los perfumes que saquemos va a ser inspirado o con emblemático de ella. Ah, qué bien. Mira vos, esa es la pregunta respondida. Y la otra es que si en los desfiles también Rossi está. Pues tú viste en la nota que hiciste realmente, ella está normalmente en el backstage, o sea, siempre es como el grito siempre está mami o rosa. Siempre está mami o rosa, entonces ella inmediatamente sale corriendo, está llena de agujas, con tijeras, con todo. Pero en los dos últimos desfiles sí he querido que ella se siente en primera fila y disfrute de lo que ella ha hecho. En el desfile de Medellín de Épica, ella salió con nosotros en la pasarela y en este creo que todo el mundo me decía que no hacía sino llorar en el último desfile cuando cada modelo salía. Claro, es emocionante. Sí, y se ve sentada señalando cada cosa que ella hizo hablando de eso. Claro, además el trabajo que, o sea, el estrés que hay atrás. Sí, y ya por fin como, oh, y ver. No, y es que cosas pasan hasta el último momento, o sea, casi que a dos salidas de una modelo se nos ha reventado una tira de un vestido, entonces no descansamos hasta que ya entramos del todo y empezamos a dar entrevistas con la prensa, pero hasta el último momento siempre se trabaja. Y una última, Rosy, has estado afuera y has dicho, ah, esto me quedo chambón. No porque ellos son muy exigentes. Sí. Sí, hay cosas que pasan, obvio, que el público que cuando no las ve y uno ya es como el perfeccionismo. Claro, claro. Ah, no, pero es que yo antes, con los desfiles, pregúntele a él. Cuando empezamos, a mí me... No se podía dejar sola. ¿Por qué, por qué? No se podía dejar sola. Ella es la madre caridad, entonces hacíamos desfiles primero, por ejemplo, de beneficencia, o sea, nos llamaban, por ejemplo, para colaborar en algún barrio que no había niñas que tuvieran los vestidos de 15, entonces hacíamos un desfile para recaudar fondos. Entonces cogíamos a las mismas niñas de, pues, para hacer un desfile. Entonces, estaban los looks, obviamente uno como diseñador, escogíamos de lo que había. Ah, no, llegaba la niña a decirle, yo quiero estar en desfile, y ella cogía cualquier cosa, le metía un trapo, la amarraba, y la sacaba con lo corteamos. Sí, literal. O sea, una niña salió con el zapato con la cinta en mascarada. Y ella sale, y todos damos la vamos a coger y... Pero se puede dejar sola. Me dicen naranjita, que porque todo el mundo me exprime, pero yo soy así. Esa le da gusto a todo el mundo y no se puede, entonces, claro, no se puede dejar sola. Para ustedes, ¿cuál es la década que marcó o que fue más relevante en la historia de la moda? La década o la que fue más atrevida en cuestión de moda. Yo amo los 50. Los 50. Sí, creo que las grandes divas de las cuales o nos inspiramos o admiramos más son de los 50. De los 50. Igual hay muchas tendencias que marcaron mucho. Los 80 creo que para mí, aunque no los viví, me hubiera gustado haber estado en esa época por todo lo que fue la moda en ese momento. Entonces, creo que fue... Para mí creo que los 50 y los 80 fueron los más emblemáticos. ¿Y Rosy? Sí, los 80. Los 80. Ah, mira, me tocó los 80 porque en el tiempo era yo modelo. Con el copete aquí al... Ah, no, eso me goza. Porque tengo las fotos. Así en ropa interior. Pero entonces el pantalón le llega casi a la horqueta hasta aquí y hasta la combata. Ah, ma y yo... Pero eso está de moda otra vez. Eso está de moda. Pero eso está de moda otra vez. Eso está de moda de nuevo. Y tengo las fotos así, pues así de modelo. Entonces, no, y yo... Amá vota y yo no las voy a votar. Y se están poniendo sal. No, no, eso no fue a votar. Pero, exacto, cuando ustedes, por ejemplo, tienen una colección, acostumbran a guardar alguna prenda por si de pronto dentro de 20 años vuelve y sacarla. Yo tengo... No, Pipi y yo somos sagrados en coger la... O sea, tenemos... Decimos que vamos a hacer un museo, una exposición así, tal cual, como en Nueva York. Y de cada colección sacamos un porcentaje que es para guardarlo. Son piezas que no se venden ni se replican y lo que hacemos es guardarlas para luego exigirlas. Sí. Bueno, les preguntamos lo de las décadas porque hay una década que también fue muy particular en cuanto a moda y fue la década de los 70. Entonces, vamos a analizar con ayuda de ustedes algunas prendas de esa década. ¿Listo? Entonces, veamos la primera imagen, por favor. La camisa, ¿eso es qué? Como de poliéster o chaliz. Sí, había muchos materiales que se utilizaban en esa época. En ese tiempo se utilizaba mucho el terlete. Terlete. Terlete, pero exacto. El terlete que eran los pantalones. ¿Y por qué ya no nos metemos tanto en la camisa? Bueno, a excepción de Chicho, porque esa bonita costumbre. No, a veces, pero bien. Lo que pasa es que ahorita te voy a hacer una pregunta al respecto. Ok, perfecto. Es que ahora es como muy informal. Ya la gente no, antes eran como muy postrecitos. El pantalón, la camisita por dentro y aquí la correa y esto, todo muy postrecito. En cambio, ya ahora es... Y en su visión como diseñadores, ¿creen que de pronto eso hace falta un poco? A mí me parece muy lindo eso. Pero ahí viene mi pregunta, camisa por dentro con tenis. Yo siento que agrega edad, para mi concepto. O sea, siento que hay tendencias o movimientos que hubo que agregan edad. Hoy en día hay algo más informal. O sea, tú puedes igual estar con pantalón y camisa y unos mocacines o tenis, pero puedes estar con la camisa por fuera y tenés como un punto de equilibrio. Hoy en día también igual. O con tenis y una chaqueta. Ustedes ven que los tenis básicos de determinadas marcas se volvieron igual para el diario. O sea, ya no es solamente para hacer ejercicio, sino que también lo mezclas con looks o muy contemporáneos o más formales. Muy bien. Y los vestidos también con tenis. La camisa por dentro a mí me suma edad, pero me resta kilos. He visto. Claro. Eso ya va. O sea, realmente... Y lo estiliza, porque lo estiliza. Un chichitip. Muy bien, chicho. Entonces, esa es la explicación. Y lo estiliza, lo hace ver más. Yo sí decía que hoy estaba más estilizado. En cambio, con la camisa por fuera le corta... Veamos la segunda imagen. A ver si Chicho también se siente cómodo usando esta prenda. Ay, vea los bordes de olla. Las tapaciones, mire. Pero ese deseo ya es como de crochet. Sí, señora. Ay, pero eso picaba. Claro. Y no era... Uno era en piscina, pero vean. Eso picaba. Los de lana. Sí, sí. Pero eso no es como muy poco práctico. No, eso es... Es que yo creo que ya hoy en día lo de la tecnología ya es lo que más ha ayudado. Sí. Entonces, los materiales que hoy en día hay hasta... Ya hay prendas que le cae agua y no les pasa nada. Y no les pasa nada. Pero eso a mí me da la sensación como de esos individuales que tejen las abuelitas. Y los cojines, los tendidos. El equipo de sonido y cogieron y hicieron... Es crochet, es crochet. La licuadora. Eso, sí. Es el forro de la licuadora. Hicieron un vestido de baño con esto. Sí. Bueno, veamos la tercera foto, por favor. Esos trajes de una sola pieza. Ay, vea, yo de eso le hacía al Joey. Naranjado, le hice naranjado. Tú le cosiste diferentes salseros, ¿cierto? Claro. A Ritchie Ray, a Bobby Cruz. Son muy amigas de, pues, de Fruco con nosotros. No. No estoy diciendo mentiras, no. Porque yo vengo de familia de salsa, el grupo Galé. Ajá. Son mis primos. Y con mi tío Jaime Galé, entonces, con ellos yo les cosía, les hacía el vestuario, todo. Eso, pero mi pregunta es... El enterizo es bravo. Con ese enterizo para ir al baño no es muy difícil. Ay, qué, a ver, María. Es muy complicado, ¿no? Tiene que pensar en ir una o dos veces al baño en mi día, jamás. No, María, es el corporado, yo creo. Con sonda o con una sonda. Sí, es muy difícil. Incluye sonda. Sí. Sí, porque yo creo que se tiene que quitar uno lo de encima para poder ir al baño. Eso va a ser abotonado. En orinal no se puede. Es como el body. Un orinal no es el body. El body. ¿Cómo hacen para usar body? El body, sí. Complicado. Bueno, ya que hablaste de los salseros, pues, personas a las que le diseñaste, que salían a escena a tocar, vamos a ver un diseño de los setentas, muy atrevido. Esto ya es de la onda disco, veámoslo, por favor. Eso es muy extremo, ¿no? Chicho, ¿te pondrías eso para un stand-up comedy? No, para una fiesta de disfraces me le he envidido de pronto. Para un stand-up no, porque la gente no va a poner cuidado lo que no dicen. Pero te imaginas va marcando así. Pero ahí es donde viene mi pregunta. Con un carrito. ¿A los músicos se les perdona todo? Sí. No. Sí, en el caso no. No. No, yo creo que hoy en día hay mucha estética. No, hay que dejarlos como a ellos les gusta. No, 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 pero creo que sí hay hoy en día también profesionales que estudian para saber qué le queda bien a una persona y qué no. O sea, hoy en día los márgenes de rol son más pequeños porque obviamente hay gente más especializada en el tema y uno como diseñador igual también, porque va a su nombre ahí y uno sabe qué colocarles y qué no colocarles. Pero... ¿Tú eres un poco más flexible entonces? No le digo que a ella le ha gustado todo. Entonces, imagínese, si usted va y le dice que le haga un trae y usted quiere dos huequitos o dos cositas en donde no ven, ella se los hace. Es que es naranjita. Literal. Es, hombre. Vamos a un corte y ya regresamos con Rosy y Andrés nuevamente. Un aplauso para ellos. Un aplauso. Un aplauso. Continuamos en qué ha pasado y estamos con Rosy y Andrés Pajón. Peña, meta la camisa por dentro. ¿Me meto la camisa? Sí. No. Me dio como pena, hombre, aquí con autoridades de la moda y yo muy desfachatada. Unos países que respetan y dicen, métase la camisa por dentro. Por dentro. Claro. Y por dentro del calzoncillo. Es así. Ahí sí suba años, claro. Y hace las manos. Sale por acá. Claro, claro. Sale por acá el... El patrocín. ¿Cómo se llama esta franjita de acá del calzoncillo? El elástico. El elástico, el resorte. Bueno, ahora Andrés nos dijo que era buen ilustrador. Hay una materia que se llama figurín. ¿Cómo te iba en esa materia? Súper bien. Súper bien. Bueno. En cambio yo pinto. Sí. Una mano más gorda, otra. Pero me entiendo. Bueno. Vamos a jugar pictográfico, pues muy al estilo que ha pasado. Hagamos equipos, pero entonces balanceamos los equipos. Entonces yo me hago con Rosy y Andrés con Andrés. Muy bien. Andrés con Andrés Mauricio. El uno y el cero. Entonces aquí tenemos... Y eso que tengo la camisa por dentro. Esto es una combinación binaria. Un número binario aquí. Uno y cero. Empezamos Rosy. Listo. Aquí hay dos acciones y dos películas. Entonces Rosy toma asiento. Yo voy a dibujar, voy a coger cuál... Ah, bueno, hay dorado, Andrés. Voy a coger este morado. Entonces el asunto es qué? ¿En qué consiste? Rosy tiene que sacar un papel... Perdón, yo saco un papel, dibujo y Rosy adivina. ¿Qué está dibujando? ¿Qué estoy dibujando? Ay, pero se me la puso muy brava. Ah, bueno, vale. No, porque yo voy a dibujar. Usted dibuja muy bien. Bueno. No, 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 sí, pero... Hágalo. Hágalo. Listo. Entonces, ¿cuántos segundos? Eh, 30, muchos. 30, no, sí, 30. 30, vamos. Listo. Espera, espera, yo mío, espera, yo mío... Pero miremos a ver qué es. No, no, no. ¿Ustedes quieren ver? Ah, bueno. Listo. Listo. Va, uno, dos, tres. ¿Una modelo? No. No. ¿No están embarazando? ¿Qué? Ay, no, tan charro. Rosy, es un verbo. ¿Es un verbo? Sí. No. No juegas, pues. ¿Qué embarazada? ¿Cómo? El niño... Listo, tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, ¿qué? Nacer. No. Bueno, bien. Síguenos ustedes. Andrés, aquí usted es el que va a dibujar para... Listo. Dios bendito. No, 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 no. Pero para el próximo nos desquitamos. Nos desquitamos. Esto está... Bueno. Tengo toda la fe del mundo. Tú está al morado también, si querés. Rojo. Listo. Bueno, uno, dos, tres. Un cementerio. Morir. Es que eso está difícil. Sí. Sí. Fúnebre. Acuérdate que es película o acción. Película o acción. El enterrador, el destripador, Jack el destripador. El género está bien, Chicho. Cementerio de animales, cementerio maldito. No. Cementerio el exorcista. Sí. Sí. No, pero llevaban ya 34 segundos. No, no. Perdieron. No, no. Bien, bien. 34 segundos. 34 segundos. Bueno. Le quiero agradecer a la producción y a Olga Peláez por el tablero. No vamos a desquitarnos con esta rocina. Entonces, ¿qué? Pero entonces pinto yo para que usted adivine. Háganle, háganle. De una. Pero yo hice los papeles, yo me lo sé. Ah, sí, no. Yo me lo sé, no. Ah, hijo de madre. Parece que me la puse muy brava. Háganle, pues. No, pero ofrezca que esta. Momento, momento. Ah, es fácil. Es otro verbo. Es otro verbo. Ustedes me dicen cuándo. Listo. Uno, dos, tres. No la vi. ¿Cuál es? Sí. Ah. Súper fácil. Cargar. ¡Bien! Sí, sí, sí. Bien, bien. Cargar. Muy bien, muy bien. Ahora dibujo yo. Listo. Bueno, listo. Listo. Eso es buen dibujante. El programa se debería ir hasta las 12 de la noche a ver dibujar. Mal. Muy mal. Ah, no, papá. ¿Querés dibujar? A ver, feo. No, papá. Bueno, Chicho. No, mi hijo. Deme 50 segundos, por lo menos. El programa lo voy a tirar hasta las 12 de la noche a ver si Chicho hace... O que eres con óleo. ¿Te sentís más fácil pintando con óleo y un lienzo? Bueno, vamos. Vamos. Uno, dos, tres. Película. Ah, números binarios como ahora. Andrés. Andrés Chicho. Andrés. Sí. Sí. No, yo voy a ayudar a Andrés. Por favor, por favor. Es película. Sí. No, pero es que... Es un superhéroe. No, es más o menos. Vamos a ver si se hace la luz. Entonces, el fondo es así. El fondo es algo así. Son los nervios. Ve, ve, Matrix. Sí, sí, sí. Matrix. Matrix. Esta es la escena que el man se hace así, ¿sí o qué? ¿Y él está haciendo así? Sí, sí. Ganamos, le toman ganamos. Ah, nos quedamos empatados. Con otro hicimos dos. No, porque en el primero... Él es una persona justa, Chicho. Sin trampas, sin trampas. El desempate. Ah, pero es que no hay más papeles. No hay más papeles. Bueno... No, ya quedamos... Ahora estábamos hablando de la moda para los hombres, ¿cierto? Yo a veces creo que a los hombres nos hace falta un poquito más de atrevimiento para vestirnos. Entonces quisimos vestirnos con unos leggings y salir a la calle. Y esto fue lo que pasó. Y la Junta ha analizado su desempeño de los últimos seis meses y hemos tomado la decisión de darle un ascenso. ¡Felicitaciones, Gerente Regional! El hombre del siglo XXI exige igualdad. Seguridad para su cuerpo. Para él, Roddy John. Leggings para hombres. Multiplica tu testosterona. Desafía al mundo. Fórrate de moda. Fórrate con Roddy John. Úsalos. Pero recuerda que no se dice el Leggings. Se dice los Leggings. Ahora veo que necesitas un aumento. No, pero faltó. Faltó Chicho. No, es que yo les voy a contar una cosa. Hace dos semanas se hizo aquí una apuesta. ¡Ay, Dios santo! Y quedamos en que si Chicho perdía, tenía que venir aquí con vestido azul y tacones. Tenía que salir en pantalla con vestido azul y tacones. Y no lo cumplió. No lo he cumplido. No lo he cumplido. Entonces estamos esperando a que cumpla con eso. No lo he cumplido. Estamos en proceso. Pero en serio, a los hombres nos hace falta quizá más atrevimiento o diversión para vestirnos. Mira, a mí me parece muy cómico una frase que todo el mundo dice y es como, no es que estoy haciendo ropa para gays o ropa para gente homosexual. Pues nada diferente tiene. O sea, es que el hecho que sean más atrevidos, el hecho que sean más slim no quiere decir que sean gays. ¿Me entiendes? Entonces creo que no es tanto colocarse cosas raras, sino atreverse un poquitico a salir un poquito del contexto de lo clásico. Hay perfiles de consumidor que sí son muy cerrados y dicen, yo coloco mi camisa por dentro siempre y no me la quito y esto y lo otro. Mientras que hay gente que sí es más arriesgada. El hombro hoy en día sí ha sido más flexible. Sí. Sí se hizo un poquitico más forrado, por decirlo así. Busca siluetas mucho más ajustadas. Pero eso no quiere decir que sea gay. Entonces me parece muy cómico que la gente siempre tenga el contexto de que cuando estén más atrevidos utilicen otros colores o hagan otro tipo de siluetas sean gays. Sí. Pero te voy a decir, falta eso, ¿no? Color. Color. Sí, falta color. Yo creo que es como, ah, ¿qué nota esto? Pero es solo como para mujer, ¿no? Pasa mucho. Igual pasa mucho con los estampados. Sí. Por ejemplo, una chaqueta. Ajá. Pero ya ahora se usan más estampados de flores, por ejemplo, que era impensable en el 80. Sí, sí. Leopardo. O sea, igual pues el animal print también en el hombre se volvió un básico en su armario, sea en zapatos, sea en la correa, sea en una camisa, sea en algún toque pequeño. Entonces creo que se está arriesgando un poquitico más, pero creo que puede llegar a más. Incluso los estampados con... Sí, los estampados pequeños, ¿no? De las camisas. En mini print, sí. En mini print. Sí. Si antes eso era como para blusa, es una palabra que me parece muy chistosa. La blusa. No, yo creo que hay una prenda que está volviendo muy de tendencia en los hombres, es la camisa de chalice, o de sea, o de satín. Sea fría, sea fría, claro. Y igual con estampado. Entonces creo que está entrando suavecito, pero... Chicho conoce mucho de moda. Yo soy. Está muy conocedor. Andrés Pajón, Coco Chanel y yo. En el mismo. Los chichitips. Pero en general, en Medellín, ¿nos vestimos bien? pero es que vestirse bien es relativo o sea, para el clásico vestirse bien es portar camisa o pantalón rayatiza ser más clásico, que todo le combine con todo, entonces yo creo que es el contexto como del dicho paisa mañé, que es mañé son diferentes gustos yo puedo verte muy acorde y decir, bueno, el vino tinto está mezclado muy bien con el azul que tenés puesto pero otros pueden decir, como no se colocó zapatos azules para que le combinaras, está muy mal vestido entonces es eso lo que se dice que sí se está proponiendo de pronto un poquitico más más moda, o sea, yo siento que en la silueta el hombre paisa sí tuvo mucho más que ver en ese momento, que sí pasa que hay muchos personajes que no se visten sino que se disfrazan ah bueno, que eso es más que una pose que son los que de pronto entran en el contexto de que, no, es que yo estoy metido en el mundo de la moda o es que yo soy muy loco o yo soy muy loco, entonces no me pueden decir nada no, o sea, eso no y llegan como en suecos, de la forma sí, te lo digo francamente, uno cuando está comenzando a estudiar moda o hacer moda uno cree que vestirse raro, entonces es pues, es más fashion y realmente no, uno se vuelve tan básico que ya mi armario prácticamente es blanco y negro entonces, igual que que tiene que hacer el hombre o que tiene que hacer la mujer en sí para poder vestirse bien digo yo, llenarse de básicos o sea, mezclarlos, porque es que también muchas veces tienen prendas de mucho, de mucha tensión y te la colocas una vez al mes y la repitas al próximo mes y dices, ay, esto no pues, esto no, pues otra vez es verdad, Rosy ¿cuál fue o ha sido el momento más significativo de tu carrera y de tu profesión? el más importante el más importante una vez con él, con unos vestidos de baño yo estaba trabajando de vestuarista con informa model ¿se puede decir cierto? sí, claro entonces él estaba ¿qué se me hace decir? cuarto entonces, unos vestidos de baño yo le hacía a él pues todo los llevé a que me los cortaran en láser a sabaneta así, sabaneta bueno, listo no, bueno, toda la carreta la relación de usted es muy particular muy linda entonces, cuando yo llegué a Colombia Moda porque ellos iban a salir porque salí a la colegiatura yo llegué tarde y entonces el profesor estaba ahí le dijo a él para que para que se que yo me midiera porque yo era la modelo dijo, no, su mamá no si no le sirve a la modelo entonces usted no sale y se me retira y no sé qué y yo, ay, hijo de madre bueno, listo se terminó el desfile estaba todo apagado y todo entonces yo me fui hasta la mitad de la pasarela y me arrodillé y yo, señor mi hijo va a ser grande y va a tener un desfile donde nadie me lo va a gritar ni me lo va a decir que desocupe y me puse a llorar y salió entonces eso me marcó a mí mucho ¿se me entiende? porque como todo ese fue el día que le pediste a a Dios yo decía mi hijo va a ser grande Colombia Moda, por ejemplo sí porque siempre él era como siempre como que le migaban claro porque él era como rebelde él hacía lo que le gustaba hacer de diseño y entonces siempre chocaba con los profesores y así y esa es una particularidad del diseñador quizás ser testarudo yo soy muy terco yo soy muy terco soy muy testarudo y me encanta meter la cabeza donde no cabe pero quizás eso es lo que te ha proyectado sí yo creo que sí yo creo que desde un principio cuando ilustraba en la universidad cuando hacía mis trabajos de figurines y todo siempre las diseñaba en vestidos de noche y me decían que no que aquí no había fiestas que me iba a morir de hambre que una cosa y que la otra y empezamos con todo o sea igual cuando cuando Felipe y yo nos asociamos y empezamos con toda la empresa dijimos es que este es el fuerte o sea miremos que falencias hay en el mercado y que podemos empezar a hacer y el mismo sabe que yo me voy en contra y él es no yo sí 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 y luego miramos como solucionamos pero siempre ha sido muy cabeciduro esta pregunta puede ser un poco cliché pero si tengo curiosidad por saber ustedes que los inspira la música la ciudad en mi caso si la música me inspira mucho y todo lo que es fauna y flora eso para mí me genera muchas sensaciones igual hay algo que en los momentos de ver una mujer muy femenina sus movimientos sus manos el pelo cómo se mueve todo te activa sí me activa inmediatamente y a Rosy a mí también lo mismo y eso que me inspira cuando yo empecé a cortar que cortaba en una cama me inspiraba que todos los tendidos rotos las sábanas cuando ya es empresario lo que inspira son los gastos fijos claro claro tiene que hacer el vestido pero paga los servicios de la rienda y todo yo creo que esa es otra parte de la inspiración como decía Peppa Pombo y hay una pregunta de mamá de mi mamá y es doña chicha es que lo vi como con peluca no tiene nada que conocer a mi mamá y a mi abuela hay unos desfiles en los que salen con una ropa y ella dice pero ¿quién se pone eso en la calle? ¿quién compra eso? alta costura ¿qué hacen con los vestidos? es para ocasiones especiales sí o sea lo que uno hace en el desfile es como un momento para la prensa un momento para el mercado o en si el consumidor y un mercado para uno entonces se ocasiona los momentos en que uno como que se desfoga o hace lo que uno le da la gana por decirlo groseramente y es algo que uno sabe que no se va a vender o sí o no hay casas que igual literalmente se dedican solamente a ser vanguardia o algo más menos contemporáneo o menos comercial pero también tenemos casas que pensamos en los tres momentos prensa, consumidor y uno mismo muy bien y es otra vez que por Twitter dicen que dice la corresponsal que hay desfiles en Europa o hubo desfiles en Europa de faldas para hombre que eso finalmente pegó o no pegó que si va a llegar a Colombia yo creo que eso todavía no ha tomado como la fuerza realmente que va a tomar y si a estas alturas de la vida le parece gay forrarse un poquitico la manate de falda entonces no me depilo no no se depile ni le hago la falda ni la maldita pero no te vas a hacer aquí el cargallino yo sí pido con el vestido yo se lo quiero ver yo lo hago yo se lo hago para que venga con él voy a volver al taller doña Rosa se sabe como voy yo me quedo todo el día allá eso es lo bueno de tener a estos invitados si o no o quizá te la pasa figura esto va a salir mal mamá va a salir muy mal muy mal yo creo que los van a tachar de promover la anorexia yo lo digo para nosotros ha sido un placer tenerlos acá conversamos muy bueno super rica entrevista conocimos muchas cosas de ustedes conversamos muy bueno dibujamos nos reímos y recuerden que esta es su casa muchas gracias muy amable cuando tengan lo que necesiten aquí están abiertas las puertas gracias bueno si necesitan modelos modelos y gas y grave ahí sí con los chicles pero si necesitan inspiración tenemos el canal parque que nos da muy bien pueden venir cuando quieran muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a los televidentes muchas gracias por la invitación Dios les pague esta es su casa este es el mueble de ustedes para cuando quieran venir a los televidentes un saludo muchas gracias por acompañarnos al equipo de producción a don Chicho señor que va a ir al taller para el vestido para el vestido ay Chicho Dios santo se está metiendo con la matrona la matrona la gente que participó a través de las redes sociales también muchas gracias un abrazo y esto fue que ha pasado mañana vamos a estar con Darío Gómez el rey del despecho el maestro Darío a la hija le hicimos el vestido de novia muchas gracias chao que descanse chao muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!